El arroz parece fácil, porque ya hemos mirado tanto el libro este que hay el electrón que interactuó mediante fotones. Os he enseñado antes la predicción de unas nuevas interacciones, que son las que intercambian, no carga eléctrica, sino una cosa que llamamos fiber, que en inglés quiere decir aroma, pero es un nombre simbólico. Y se llaman interacciones éteres, y otras que se llaman fuertes y que las intercambia el glúano. ¿Vale? La gravitación que va por su lado y que tampoco entendemos a nivel cual. Segundo, reconocimiento del desconocimiento. No sabemos cómo cuantizar la gravitación. La mejor forma de hacerlo hoy en día se llama teoría de cuerdas, y es una solución que no es satisfactoria para muchos. Bueno, y todo esto hubiera sido ilíclico, excepto por un problema, que es la razón por la que está más hoy aquí. Que es que de esas interacciones sabemos, a función cierta, que el fotón, el glúano y el gravitón, no tienen base. De hecho, tenemos una teoría de por qué no tienen base. Hay una simetría en las ecuaciones, todas obedecen una forma que no autoriza que haya base. Pero el experimento nos enseña que el W y el Z, que son las que llevan las electrodébiles, sí quieren base. Bueno, y esto, yo no sé a vosotros, pero a que no cuadra esto. A que no cuadra. Esto no, o todas o ninguna, pero no hagamos estas cosas. Y además, cuando miramos por qué no tienen masa, cuando entendemos bien este gráfico con ecuaciones, te das cuenta que no tienen masa porque hay una ley que la prohíbe. Entonces, ¿qué es el W y el Z? ¿Por qué tienen masa? Y eso fue uno de los problemas serios a mitades del siglo XX. Tanto es así, que en los años 60 apareció una idea. Y la idea es muy, muy exagerada y muy, muy bestia. Pues se dijo, oye, ¿y si nos inventamos otra cosa? Pero en vez de inventarnos ahora la interacción, como he dicho antes, me invento una partícula de materia que no he visto jamás. Yo no lo he visto. Y le voy a llamar H, Giggs. ¿Vale? Pero voy a hacer una cosa. Postulo, porque no lo he visto, que esa partícula interactuará con esos W que tienen masa. ¿Vale? Porque quiero modificarlos de alguna manera. Voy a decir que esa H interactúa con ellos. ¿Vale? Y vamos a intentar ver si puedo hacer alguna cosa para que esta interacción acabe dándole la masa a W. Y la idea es muy, 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 muy a la vez profunda, controvertida, extraña, deligerante, todo lo que quieras. Y es que esa partícula, ese Higgs, tenga una contribución que es que todos los puntos del espacio y del tiempo tenga un valor. Es como si estuviera en todas partes. Y además que se propague. Es fuerte, ¿eh? Es decir, que el Higgs tenga... Matemáticamente le llamamos un condensado. Tengo un condensado de Higgs que está en todos los puntos del espacio y del tiempo. Si es así, eso, ese Higgs que está en todas partes, logra el siguiente fenómeno. Llega el W y al interactuar con este señal, veis que en esta parte que esté en todos los puntos del espacio y del tiempo, ¿vale? Y se va. Y es como si lo frenara. Lo frena. ¿Vale? Y eso es darle masa. ¿Vale? Cuando lo escribes matemáticamente, resulta que esto se puede escribir sin romper la significación de Higgs. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Porque a esto se le llama mecanismo de Higgs, porque es una manera de solucionar ese grave problema que no entendíamos. Pero el precio es muy fuerte. Todos los puntos del espacio y tiempo tienen a esta partícula. De ahí todas las confusiones de si es la partícula de Dios, si no lo es, porque está en todas partes. Y segundo, que no le hemos visto el nombre. Bueno, pues, para agravar el problema, si bien esto sería la solución, este sería el problema. Que es decir, si tú me vendes un Higgs para solucionar la masa del W, y ahora ¿qué hacemos con el Higgs? Porque tendrá que aparecer cuando hayan dos quarts, cuando se unan los ómegas, va a hacer un H0, cuando salga un ómega va a salir otro H0. Es decir, si tú me inventas a una partícula, encuéntramela. Encuéntramela. Bueno, y así empieza después del año 61. Pocos. Ahí está. En el año 63, precisión finísima de Pedro, porque yo me equivoqué, puse 62. En el año 63... ¡Ah, me he equivocado! En el año 63, un físico de materia condensada inventó el mecanismo de Higgs en su campo. No se llamaba de Higgs, no le dio nombre que yo sepa. Y luego se hizo, ese mecanismo se llevó al mundo a las partículas... ...y también un poco más que requiere que yo me he perdido. Él nos va a pedir el año 62. Porque lo hizo último que me han dejado...